Personas Jurídicas de Corrientes nos devolvió la personería jurídica y nombró una comisión normalizadora. Esa comisión normalizadora tenía como meta llegar a una asamblea de socios para elegir la comisión directiva que va a durar dos años. Y esa es la convocatoria, después de completar infinidad de papeles y requisitos que tiene personería, tenemos el llamado a la asamblea ahora para el jueves 28 a las 20.30 horas de la que participan todos los socios activos de la biblioteca. Todos los socios activos que tengan las cuotas al día participan. Este llamado se hizo a través de la publicación de un edicto en el boletín oficial y de un periódico local y la difusión que le vamos dando en la biblioteca está pegada a la lista de los socios que están en condiciones de votar, porque esa lista nosotros ya la tuvimos que mandar también a personería para que la personería sepa la cantidad y los nombres de las personas que están en condiciones de votar. Que en realidad son, en su gran mayoría, son socios que nosotros recuperamos cuando empezamos, porque la biblioteca se había quedado con, no me acuerdo si, 15 socios tenía en ese momento. ¿Y en este momento con cuántos cuenta? Y en este momento, en condiciones de participar de la asamblea para votar, hay aproximadamente 80 socios. Después de esta asamblea, entonces, ¿va a quedar quién se haga cargo del mantenimiento de la biblioteca? Después de esta asamblea queda una comisión directiva que está integrada por un presidente, un vicepresidente, una secretaria, un prosecretario, tesorero, protesorero, dos vocales titulares y dos vocales suplentes. Y la comisión revisora de cuentas que tiene también dos titulares y dos suplentes. Y esa comisión dura dos años. Su tiempo de mandato es de dos años y en dos años está obligada a convocar otra vez elecciones para elegir una nueva comisión o renovar la misma, eso depende. Una comisión ya oficial electa por los socios va a abrir puertas para muchas cosas que la biblioteca está necesitando urgente. Por ejemplo, necesitamos recuperar urgente con Aviv para volver a tener otra vez un buen stock de libros. Yo hoy justo subí a la red una solicitud de si alguien tiene un ejemplar del principito para que done a la biblioteca, que resulta increíble que la biblioteca no lo tenga cuando tuvo y muchísimos ejemplares. Y yo tengo, pero están todos sobrescritos, rayados. Y bueno, y como eso hay muchos, queremos recuperar mucho, queremos recuperar los subsidios de la CONAVIP, subsidios del Fondo Nacional de las Artes, a ver si podemos empezar a invertir también para arreglar ediliciamente la biblioteca, que lo necesiten mucho. Gracias. Gracias. Gracias.